Buenos días a todos y bienvenidos a COE, tanto a los que estáis en esta sala compartiendo la mañana con estos como los que estáis conectados en remoto. Es una sesión que organizamos en formato híbrido que nos permite que con esto de la tecnología podamos estar desde cualquier punto conectados. Mi nombre es Carolina Álvarez y soy responsable en esta casa del área de innovación que llamamos ya Responsabilidad Social, en el marco del cual tenemos un servicio ya hace años consolidado de apoyo a la transmisión, compra-venta, inversión, crecimiento empresarial, que es el objeto de la sesión de hoy. Explicaros un poquito en qué consiste, daros las pautas clave más en el contexto actual, porque esto, los años que llevamos trabajando, pues podéis imaginaros que ha evolucionado claramente para bien y para mal. Alcanza cualquier sector, nosotros como COE, sabéis que representamos autónomos, pequeñas, grandes y medianas. Pues trabajamos con todo tipo de empresas y sectores de actividad. Bueno, pues para la sesión de hoy, que será breve y práctica, queremos ir al garano y que luego posteriormente, pues ya poder aclarar dudas o en reuniones posteriores. Contamos con, os presento a Javier Eslava, Javier es socio, director de Capital Intelectual, son uno de nuestros socios y proveedores homologados para este servicio en concreto y otras actividades relacionadas. Javier es experto y especialista en este tipo de procesos, llevamos ya trabajando con un sinfín de empresas, no solo en Aragón, también trabajamos fuera a través de la red nuestra de COE en otras comunidades, incluso a nivel internacional. Lo lanzo porque puede haber algún caso que estéis interesados en alcanzar otro tipo de crecimiento del territorio. Y bueno, Javier es un poco quien conduce con su equipo, con todas las áreas relacionadas con temas financieros, económicos, etc. Este tema. Así que Javier, cuando quieras, te doy un paso. Bueno, muchas gracias Carolina y a todos vosotros por venir y a los que también nos estáis viendo. Y la alegría de poder, aunque sea en un formato mixto, poder vernos un poco, al menos media cara. Efectivamente, el contenido de hoy es práctico desde el punto de vista de poner un poquito un punto común a cómo se desarrolla un proceso y a diversos aspectos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, aunque aquí podríamos, como en tantos otros temas, estar un montón de horas hablando, pues bueno, vamos a intentar concretar algunas cosas muy rápido. Somos conscientes de que esto puede ser súper básico, pero pretende poner un punto de partida para que quien esté interesado o desde el posible interés que tengáis en un lado o en otro, pues a partir de aquí se pueda continuar, digamos, la conversación y ver cómo dar ayuda desde el servicio. Porque también por la experiencia, y ojalá esta vez sea distinto, ¿no? Pero cuando luego pedimos preguntas o esto, pues también a veces es normal que todos seamos muy discretos en cuanto a revelar si el interés es uno u otro, ¿no? Esto es así. Por eso digo, quedaros con, sobre todo, la importancia de este primer contacto. A ver, ¿cómo? Sí, hay que compartir. Hay que compartir cosas. Bueno, vamos a ir entrando. Partiendo de un poquito de la presentación que teníais y que es la que os ha traído aquí, a mí me gusta empezar siempre viendo cuáles son los distintos motivos que puede haber para la venta de una empresa, ¿no? Porque a pesar de que esto ya no es un tema nuevo, ya no me refiero solamente al servicio, sino a los años que en España se llevan haciendo operaciones y que cada vez son más normales, yo creo que sigue existiendo todavía una especie de creencia por parte de la empresa que va a vender o de sentimiento negativo cuando se va a vender, ¿no? A veces se cree que esto es como un fracaso, que cuando se vende una empresa es porque algo va mal o puede existir un poco esa idea, ¿no? Y esto pues está cada vez más alejado de la realidad. Es verdad que se venden empresas porque no van bien o que hay conflictos de socios o que hay problemas o, como decimos, movidas raras de todo tipo, pero la realidad es que cada vez hay más motivos y que cada vez esos motivos que pueden llevar a la venta son mucho más de tipo técnico, de tipo comercial, de tipo competitivo puro y duro que de tipo conflicto, ¿no? Porque el origen sea un conflicto. Si los tuviésemos que ordenar de manera muy rápida, porque tampoco nos vamos a detener mucho, veríamos que como mínimo hay estos seis bloques de motivos distintos, ¿no? Tenemos desde motivos personales y es que a veces, y este por ejemplo es uno de los que es muy habitual, ¿no? El de la jubilación, pues por los años en los que se crearon una gran parte de empresas en España que vienen de los años 60, 70, 80, sus fundadores hoy en día pueden encontrarse en edades cercanas a la jubilación. Por lo tanto, a veces si no tienen una continuidad dentro de la empresa, te puedes encontrar con una empresa perfectamente competitiva, con un buen planteamiento de negocio, pero que no tienen una continuidad interna, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese puede ser de manera muy rápida un motivo de venta. Otras veces no es una cuestión únicamente de edad, es una cuestión de que por falta de dedicación o por cambios personales que también últimamente se han visto agravados, pues por pandemia y todo tipo de circunstancias externas, pueden darse, ¿no? Otras veces es, entrando ya un poquito más en algún conflicto, pues temas familiares, discrepancias, ausencias de un familiar, del fundador o de alguien clave, falta de interés, como decíamos, por falta de los sucesores que son ya los que están tomando la decisión. O sea, aquí ya la decisión la tomarían la generación entrante y no la saliente. Otras veces es puramente competitivo, sí que es verdad, tampoco se puede decir que no haya factores competitivos, pues porque, por todos los cambios, ahí tenemos algunos, ¿no? Por todos los cambios que se están produciendo, pues una empresa que hace dos años tenía un sentido con un determinado modelo de negocio, pues en estos momentos necesita dar un giro y los que están al frente no están capacitados para hacerlo, o no tienen los medios, o lo que sea, ¿no? Otras veces es motivos puramente económicos, por necesidades de capital, por llevar a cabo planes de crecimiento para los cuales no se está preparado, con la complejidad que ello presenta. Otras veces seguimos con conflictos, pueden ser, sin ser familiares, conflictos entre socios y, ¿por qué no?, incluso, pues adaptaciones legales, cambios fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, era un poco decir, al final, como vemos, hay una gran cantidad de motivos muy distintos que pueden llevar, ¿no? Y esto, por un lado, desde el punto de vista del vendedor, nos tiene que hacer perder el miedo a dar ese paso, es decir, al final, también a veces hay un sentimiento de propiedad y una, muchas veces decís, decimos, ¿no?, en las empresas, la empresa es como un hijo más, y eso tiene una parte muy positiva, ese apego, pero, por otro lado, puede hacernos tomar decisiones, pues, equivocadas, ¿no? Entonces, hay que entender que la empresa, pues, es como decimos a veces, un ser vivo, ¿no?, o una mente vivo que tiene un ciclo y que puede pasar por diferentes fases y que una de las fases puede ser llevar a cabo una operación corporativa, del tipo que sea, y asumirlo con naturalidad, y no solo con naturalidad, sino de la manera más inteligente y más estratégica posible para tus intereses, ¿no? A la hora de comprar, ocurre lo mismo. Muchas empresas están, os estáis empezando a plantear crecer, no solamente con recursos o con crecimiento propio, ¿no?, con el crecimiento orgánico, sino con crecimiento inorgánico, es decir, con operaciones corporativas, y ahí nos encontraríamos otro tipo de dificultades que son, o bien que no se cuenta con la experiencia necesaria, o sea, conocéis muchísimo de vuestro negocio y de vuestro sector, de lo que os estáis dedicando durante años, ahí sois verdaderos especialistas, tenéis claro qué es lo que necesitaríais para llevar a cabo ese crecimiento, pero lo que es justo ese proceso, pues o no habéis tenido una experiencia, o habéis tenido incluso alguna experiencia negativa, o alguien os ha contado alguna experiencia negativa, y todo esto también suma, si estés tomando un café, pues ya se ha habido alguna conversación un poco en esta línea, ¿no?, y surgen, estas son las que conocemos todos, como decimos, conversaciones de café, en las que alguien te dice, pues yo pasé por esto, pero no tuve en cuenta no sé qué en el contrato, o no hice el pacto de socios, o no sé qué pasó con la valoración, o todo el proceso muy bien, pero cuando luego ya me quedé dentro de la compañía, me pasó no sé qué, o yo compré, en fin. Bueno, entonces, como vemos, hay infinidad de factores, y al final, la conclusión final, estemos a un lado o a otro, es primero asumirlo con naturalidad, y segundo, a partir de ahí, como decíamos, y al igual que cualquier otra decisión de la que tomamos en la empresa, de las de día a día, pues con el enfoque más estratégico posible, ¿no?, para nuestros intereses. Sin entrar en muchísimo detalle, de datos, pero así un poco por encima, no son tal cual de un año concreto, pero se mantienen con bastante a lo largo del tiempo, se estima que en España, y voy a decir se estima, pero bueno, se estiman unas 3.000 operaciones al año, con lo cual vemos que es muchísimo más normal de lo que nos parece, y yo incluso aún diría más, diría que hay muchísimas más que ni siquiera están registradas, porque aquí realmente, o sea, realmente lo que podríamos decir es que hay, que se conoce, se conoce un dato de unas 3.000, pero que puede haber otras tantas, o yo diría que muchísimas más, que ni siquiera se conocen, que son las que se llevan a cabo en empresas más pequeñitas, que evidentemente, aunque pasen por notario, no va nadie luego a anotarlas en ningún tipo de registro. Estos son una especie de datos oficiales que posiblemente están muy alejados. Más allá del dato, que me da lo mismo, pues de entrada ya dices, bueno, 3.000, o sea, esto no es nuevo. Aunque solo sean estas, ya son unas cuantas, ¿no? Pero me parece importante porque la mayor parte de las empresas que estemos aquí, me imagino que somos, desde el punto de vista oficial, entre pequeñas y medianas, ya sabéis que la clasificación oficial a las pequeñas estarían por debajo de 5.000, como objetivo prioritario, el centrarse en su propio trabajo, resolver su propia situación laboral. Teníamos también ahí en la presentación las FFF, que lo habréis oído alguna vez, que son los Family, Friends and Fools, las tres Fs que dicen los americanos. Esto va dirigido sobre todo al mundo startup, a la puesta en marcha de negocios nuevos, pero también, al igual que tantas otras cosas, desde el mundo startup, se ha ido ampliando a todo tipo de empresas. Entonces, puede ser que alguien decide, un directivo de estos que decíamos, o un pequeño empresario que decide que ha vendido su empresa y decide comprar otra y se rodea de algún otro socio, que serían estas tres Fs. Este tipo de inversor, en cualquier caso, un denominador común, yo diría que hay dos. Uno es que el volumen de inversión va a ser muy elevado en comparación a otros y que el nivel de profesionalización normalmente tampoco es muy elevado, porque normalmente, pues, te estás enfrentando a la primera operación de tu vida, ¿no? Si ya lo haces de manera recurrente, a lo mejor ya, incluso en ese tamaño, estás como en otro tipo de, en otro modelo de inversión. Podríamos encontrar inversores industriales, que es claramente los que se está viendo una evolución en los dos últimos años, ¿no? Donde se ha crecido mucho, un poco los ejemplos que ponía antes, empresas de tamaño medio, pero que tienen una buena posición económica, que han trabajado con austeridad en los últimos años y que están de invertir y que descubren o deciden crecer vía la adquisición de otras empresas. Y luego, pues, tendríamos otro bloque que sería ya el de los grandes inversores que podrían ser más tipo financieros, pues, aquí ya entrarían fondos de inversión propiamente, que ya, pues, normalmente manejan cifras más grandes, y además criterios mucho más profesionales, tanto, y con niveles de exigencia para ellos también mucho más fuertes, e inversores institucionales, ¿no? De todo tipo. Son situaciones muy distintas, esto antes eran como mundos muy distintos, pero, con toda esta agitación que estamos diciendo, cada vez confluyen mucho más en la pyme. Y te puedes encontrar operaciones en las que una pyme le está vendiendo a una gran empresa, porque estas grandes empresas han bajado un poco el tamaño, ya, para ser un poco más concreto en números, antes una multinacional era muy difícil que quisiese, que se interesase por una pyme, yo qué sé, de menos de 6 millones de facturación, porque siempre te decían aquello de, pero si es que la due diligence ya vale más y, hombre, es un decir, pero es verdad que a veces algunas de sus due diligence, luego explicar un poco más de esto, ¿vale?, para no detenerme ahora y puesto que además ha habido aporte, pues yo qué sé, les pueden costar 300.000 euros, entonces dices, joder, realmente, claro, por debajo de cierto tamaño, pero eso también ha cambiado. Ahora van a due diligence o auditorías y comprobaciones más sencillas, con menos coste y entran en operaciones más pequeñas y pueden estar perfectamente valorando la entrada en una empresa, pues por ejemplo nosotros tenemos un caso del año pasado, 2021, de 3 millones, de hecho, venía de una facturación anterior de no llegaba a 3 millones y encantados de la vida, o sea, que te dicen, oye, si hay más, dímelo también, no es el decir, joder, vaya experiencia, antes se metían en alguna pequeña y decían, no vuelvo a entrar, esto ha sido un infierno, no me compensa todo el esfuerzo para hacer una cosa tan pequeña. Ahora ya sí, desde cualquiera de estos ámbulos, por lo tanto, bueno, eso está ahí, ¿no? Y puede ser útil para vosotros conocerlo. En cuanto al proceso, bueno, esto es una referencia, puede haber alguna pequeña variación de un paso a otro, pero podríamos decir que en general la mayor parte de las operaciones sigue en este camino, ¿no? Que es de unos 10 pasos. Yo creo que en este caso, además de ser como lo trabajamos nosotros, yo no solo os lo cuento como fórmula propia, sino creo que es la recomendable, no la hemos inventado nosotros, es como se suele decir, la estándar del mercado y creo que es la recomendable para cualquiera de vosotros que se plantee este tipo de operación. Empezamos con el perfil ciego y me parece interesante porque muchas veces uno de los primeros problemas, puede haber muchos en el camino, pero uno de los primeros problemas es que alguien decide vender su empresa y se lanza al mercado de manera anónima, o sea, perdón, no de manera anónima, sino con todos los datos por delante y esto pues no es lo más recomendable por confidencialidad, por muchas cuestiones, pero sobre todo yo más allá de la confidencialidad creo que no es interesante porque pierdes muchísimo poder negociado, o sea, está comprobado que te obliga a mostrar una serie de cartas ya desde el primer momento que a poca experiencia que tenga la otra parte pues vas a perder bastante poder negociado y eso se traduce en pérdida de dinero, al final a veces le dedicamos un gran esfuerzo en la empresa a resolver no sé qué cuestiones diarias que sí que son súper importantes pero en la que te estás jugando voy a decir céntimos o euros y en una en la que te juegas miles o cien miles por no decir incluso millones pues a lo mejor no lo estás haciendo no estás empezando el proceso de la mejor manera entonces pensamos y está comprobado como digo que es importante elaborar un perfil ciego en el cual muestres las las principales características de tu empresa la muestra es atractiva ¿no? hagas un servicio de venta como cualquier otro servicio de venta en el que intentas mostrar lo mejor de la compañía sin dar toda la información y sin la medida de lo posible sin revelar la propia identidad de la empresa simplemente mostrando la oportunidad de inversión a partir de allí hay un siguiente paso como digo cada uno esto es difícil siempre saber cuál es el más importante creo que lo importante sobre todo es seguir ese orden el siguiente paso como decía es identificar los compradores este es un trabajo cada vez más complejo y que está cobrando más importancia porque realmente de esa al final esto es como cualquier otro proceso de marketing ¿no? al final todo ese trabajo que puedas hacer previo de caracterización del cliente para poder focalizarte lo mejor posible hacia quien verdaderamente va a tener más interés pues ya te está situando en el camino correcto ¿no? si no lo que acabas haciendo ahí es una especie de ofrecimiento casi público ¿no? y claro a diferencia de una vivienda tú si tienes una buena vivienda yo que sé en caso de independencia por decir algo pues no pasa nada por colocar un cartel en la puerta se vende de hecho puede ser una de las maneras pero aquí si tuvieses esa gran compañía equivalente a una vivienda pues no no es lo más interesante colocarla ahí ni está ni está accesible ni cualquiera ni cualquiera de los que pase está en condiciones de comprarla puede llegar a un determinado tipo de público ¿no? entonces identificar a los compradores facilita muchísimo también el resto ¿no? a partir de aquí por muy bien que se haya hecho ese trabajo va a haber un porcentaje altísimo de contactos a los que no les interesa lo que les propones como en cualquier otro embudo ¿no? o comercial que decimos y te van a no vas a poder continuar y con aquellos que ya van mostrando interés el siguiente paso recomendable sería un acuerdo de confidencialidad a veces una de vuestras preguntas es oye pero esa confidencialidad me protege al cien por cien hombre no al cien por cien vamos a ver legalmente sí luego en la práctica claro depende de muchas cosas depende de cómo de grande sea tu sector por ejemplo ¿no? solamente con eso es que a veces es que en mi sector estamos dos si estáis dos y al que se lo ofreces no es él pues ya eres tú claro no joder ahí es difícil a veces o una empresa de Aragón que haga extensa al sector y que facture tanto empieza a acotar a esto me refiero pero dentro de eso a partir de este punto vamos a empezar a suministrar y deberíamos no solo suministrar sino intercambiar información y por lo tanto es importante que quede legalmente protegida ¿no? y ya a partir de ahí nos tienes una cierta confianza como decimos a partir de ese punto podríamos empezar a facilitar información hasta que uno de esos candidatos confirma un interés algún otro habrá ido quedando por el camino y el siguiente paso sería la carta de intenciones ¿no? que esto lo habréis oído otras veces la LOI sus siglas en inglés que tiene un formato concreto que muestra ya un interés concreto por parte del posible comprador y que bueno nos sirve a partir de aquí podríamos ya entrar en contacto más personal si sobre todo me refiero si interviene un externo como nosotros pues muchas veces hasta este punto intentamos que no haya contacto directo entre comprador y vendedor hemos ido gestionando directamente si lo hacéis directamente pues bueno evidentemente ya habréis tenido un contacto personal luego entraríamos en una fase que seguimos llamando de data room este es un dato que viene del origen de todo este tipo de operaciones que en el cual hoy en día ya todo es digital y el data room es virtual y el intercambio de información se hace evidentemente por medio digital informáticamente pero esto antiguamente consistía en que la empresa colocaba los libros y la información en una sala y los auditores entraban allí dos días y lo revisaban y fuera de esa sala no podían revisar nada más bueno viene de allí o sea ahí ya se produce por parte del comprador una revisión profunda de lo que más profunda vamos de la información de la empresa como para si sigue interesado poder presentar una oferta que en este caso ya sí que sería vinculante en el caso de que se acepte puede haber negociación o sea a veces esto es más unidireccional o más bidireccional depende del poder negociador que tenga cada una de las partes puede haber bastante negociación o sea no hay que entenderlo solo de manera unidireccional por parte del comprador a partir de ahí ya la empresa compradora o sea ya están en condiciones de poder hacer una due diligence que sería una auditoría profunda de la dirigencia de vida por parte de la empresa y en caso de que sabra todo bien llevaría el contrato este sería un poco el proceso puro o teórico a seguir acá es verdad que a veces en tamaños más pequeños algunos de estos pasos se intercambian o se saltan a veces vemos que por ejemplo después de la carta que el contacto personal se ha producido antes de la carta de intenciones para poder ver si en ese conocimiento hay encaje de negocio o no no solamente de no solamente tomar una decisión con el análisis de los números sino realmente habiendo analizado un mínimo de negocio otras veces después de esa carta de intenciones yo he visto casos en los que directamente ya se pasa a la due diligence este proceso es más purista porque la due diligence ya va a implicar un desembolso una inversión por parte de ambos para poder hacer ese proceso y entonces a veces hasta que no tengamos ya una carta realmente más seria no nos vamos a meter en esto bueno puede haber ahí un poquito luego si queréis comentamos más este sería un poco el proceso más completo por así decir y por último el contrato que bueno lo he nombrado pero evidentemente es muy importante porque al final esto no es como una vivienda como he puesto antes en el ejemplo en la que tú dices oye no sé qué vivienda vale 200.000 300.000 lo que sea te dan el dinero las llaves y listo bueno si pasas por aquí realmente muchas cosas o sea el acuerdo pasa por una fecha que es la fecha de firma del contrato pero luego muchas otras cosas se van a ir desarrollando y ejecutando tiempo después por lo tanto es imprescindible que ese contrato esté bien resuelto y luego nosotros vemos muchas veces problemas cuando llegas a operaciones que ya se han llevado a cabo porque realmente aquello no se tuvo en cuenta el detalle necesario de tantas cosas como el que poder incluir ahí en cuanto a la valoración por ir avanzando un poco con el contenido podríamos decir muchas cosas no vamos a meternos en cuestiones técnicas ya sabéis que podríamos hacer un curso específico solo para valoración pero si vamos a nombrar algunas cosas que pensamos que son importantes a tener en cuenta partiendo un poco de la frase esta de Antonio Machado de solo un negocio confunde valor y precio lo primero que habría que hacer y esto es un tópico ya casi da un poco de rabia hasta repetirla siempre pero realmente es una manera de introducirnos en la idea muy importante que realmente son dos cosas distintas o sea al final el valor pues el que lo vende le va a dar un valor y va a añadir una carga emocional normalmente bastante importante esto es normal el que compra a veces no lleva tanta carga emocional a veces también yo he conocido hemos participado en algún caso en alguna de las operaciones que se han hecho procedentes de este servicio recuerdo que era una empresa en un determinado sector y una de las personas el que lo compró la compró una empresa ahora ya bastante grande familiar liderada por el hijo digamos bueno la cuestión es que el padre fundado había trabajado inicialmente en la que compraron entonces claro también había una carga emocional muy fuerte porque era casi como voy a decir el sueño americano empecé trabajando allí además un modelo de negocio muy duro muy desde abajo con un crecimiento espectacular ¿no? espectacular y años después la empresa en la que su padre había trabajado la compró habían mantenido buena relación o sea no que aún podría haber sido mucho más emocional si hubieran estado súper enfrentados aquí habían mantenido buena relación habían mantenido relación un cliente proveedor bueno yo veía mucho más emocionado al que la compraba que a los que la vendían ¿no? que siempre suele ser al revés con una carga emocional del que la vende parece que se está desprendiendo de su vida aquí él era como vamos en fin la cuestión es que normalmente eso es casi inevitable que influya pero cuando hablamos del precio pues es lo que realmente cuenta ¿no? y evidentemente hay que intentar hacer un trabajo lo más profesional posible en en el en la propia en el sistema de valoración para intentar recoger si está sobre todo el lado del vendedor intentar recoger todo lo que tiene valor y ponerlo ahí ¿no? y intentar sacarlo adelante en la negociación pero siendo realistas al final de una manera muy simplista el precio es el importe que finalmente se pacta y de hecho esto lo que significa de manera encubierta o de manera muy clara es que a veces uno pide 5 el otro o sea uno pide 10 el otro ofrece 5 y se llega a 7 y medio casi casi como en el rastro y dice joder ¿y cuál era el valor? yo que sé a esto es a lo que se ha llegado ¿no? fruto de un proceso ¿no? otra cuestión de esto hablaremos un poquito más otra cuestión que me parece muy importante es realmente antes hemos hablado de la diligence y del estudio que se hace esto es muy importante porque venimos de una cultura en la que se compraban empresas sin apenas estudio ¿no? casi basada en la confianza o entre gente que era del mismo sector y yo he visto auténticas barbaridades por ejemplo de no haber comprobado inventarios o no sé cosas de este estilo ¿no? que dicen esto no lo comprobasteis ¿no? porque me dijeron que tal ya pero bueno pero está bien ¿no? pero no se había por lo tanto decimos que a veces la negociación es tan dura que hasta el día de la firma por sorprendente que parezca no se llegan a cerrar los últimos detalles por lo tanto es ahí ese día cuando realmente estás conociendo el precio de lo que estás comprando o vendiendo en el sentido de conocer los últimos detalles lo peor de todo es que otras veces incluso descubres después porque hay algunas cosas de las que ni te has enterado entonces descubres pero es que tú conoces lo que has pagado en el notario pero hasta que no pasa el tiempo no descubres realmente otras cosas por lo tanto que te dan la información completa del precio lo que cada uno le da ya lo hemos nombrado y si tenemos que hablar de una valoración pues bueno hemos hablado que hay distintos tipos de inversores distintos tipos de empresas evidentemente también aunque lo habíamos dicho antes por lo tanto el tipo de valoración va a depender mucho de todo esto del tamaño de la empresa del sector del tipo de inversor al que nos vayamos a dirigir de la situación económica en la que se encuentra la empresa en ese momento un montón de cosas por simplificar porque a veces decimos bueno pero si hay tantas variables ¿cómo nos ponemos de acuerdo? sí que es verdad que el método está comúnmente más aceptado y que se suele utilizar como referencia para al menos tener una visión lo más completa posible es como muchos de vosotros ya sabréis el método de descuento de flujos de caja libre ¿por qué? porque de alguna manera recoge varios criterios importantes en este tipo de operaciones y sobre todo está basado fundamentalmente en lo que esperamos obtener de la empresa ¿por qué? porque si no hay veces que una empresa dice no pues mi valor es de yo que sé de un millón ya pero a ver estás diciendo que vale un millón porque tienes unos terrenos de 900.000 entonces realmente lo que estás vendiendo es unos terrenos de 900.000 que están muy bien y un negocio que por algún motivo tú le das 100.000 pero que ni los vale entonces son cosas distintas ¿no? entonces aquí no se mira yo diría iba a decir casi nada al pasado y diría nada al pasado y cada vez ya cada vez más se mira solo a futuro oye ¿qué puede aportar tu negocio? no es que yo antes de la pandemia en el 17 facture vale pero en este momento ¿qué es lo que puede aportar de cara a futuro? esto suena de sentido común cuando lo decimos aquí pero realmente luego a veces es de las cosas que más dificulta sacar adelante una operación ¿no? porque uno pues no sé el que vende no sea capaz de reconocer un poco el valor de su empresa desde este punto de vista como decía de manera amplia aspectos a tener en cuenta aspectos perdón a tener en cuenta desde luego las expectativas de futuro que ya he nombrado pero también podemos tener en cuenta el patrimonio puede ser útil en algunos casos y bueno y hay que tenerlo en cuenta la posición competitiva sentido de la rentabilidad que cada uno obtiene etcétera ¿no? la conclusión final en este avance rápido que vamos haciendo de cada punto es que desde luego es muy útil es una tener una buena valoración es una buena herramienta y un buen punto de partida pero sobre todo ¿qué tal Agustín? ¿cómo estás? perdona que no llevo mascarilla ¿qué tal? ay qué bien verte qué gusto ya me dijo Juan Ayer sí sobre todo para dos cuestiones una para conocer más que un valor concreto para conocer un rango lo cual ya es de gran ayuda saber si nuestra empresa va a estar entre 8 y 12 oye pues si está entre 8 y 12 podemos pensar que 10 es un valor razonable pero incluso tenemos unos límites para movernos en la negociación y como decía sobre todo sobre todo para lo que nos sirve es para negociar mejor o sea una buena valoración nos va a ayudar a negociar mejor por lo tanto a sacar más valor no solo para pensar que ya está tengo la valoración y ya está le doy una tecla y ese es el valor por el que la voy a vender esto nos llevaría a hablar del proceso de valoración y bueno aquí como frases de estas que nos ayudan a situar un poco a poner el foco en lo que hablamos decimos mira si hay un contexto en el que esto es especialmente útil es cuando lo vas a vender en una empresa en la vida no tienes lo que mereces sino lo que negocias entonces tú puedes pensar que tu empresa es fenomenal pero más y puede ser pero más te vale que la que negocies bien todo este proceso porque si no pues no lo va no vas a sacar de todo el valor que podría ¿no? Aspectos a tener en cuenta en fin no me detengo mucho pero por intentar cumplir realmente el horario y dejar un poquito de tiempo para preguntas pero en todos estos ¿no? Muy importante planificar se dice que la planificación pues es el 99% del éxito no sé si tanto pero desde luego un peso muy importante intentar hacerlo con la mayor confidencialidad posible me da igual que hablemos en un contexto de ciudad Zaragoza es una ciudad muy pequeña Aragón es muy pequeño España me da igual que hablemos en un contexto de sector al final todo se sabe esto es fundamental en fin y luego todas esas cosas ¿no? Intentar llegar con la mente abierta para no si vas con una posición en la que solo buscas ganar tú pues se acaban perdiendo las operaciones mucho cuidado con ir de farol ¿no? Como si esto porque también se acaba pillando enseguida en fin todas esas cosas no ni siquiera las tenéis Aspectos clave a modo de casi resumen final antes de ir a último punto hemos dicho la valoración en la cual incluir tanto los aspectos tangibles de generación de negocio o de valoración de patrimonio como otros posibles aspectos más intangibles de conexiones de negocio del valor de la marca de desarrollos de I más D que a lo mejor no están integrados de un montón de otros tipos de cosas intangibles el cómo nos aproximamos al comprador y el cómo se desarrolla esa primera documentación con todo lo que hemos dicho el proceso de negociación y la confidencialidad dentro de ese proceso aspecto clave también hemos hablado del contrato de compra-venta y de tener en ese punto un buen asesoramiento legal no sé quién nos está escuchando y evidentemente nosotros no tenemos nada contra ninguno de los asesores tradicionales vamos a decir historias más tradicionales que puedan llevar la contabilidad del día a día de hecho colaboramos con ellos perfectamente pero no siempre ese asesor no especializado es quien mejor os va a guiar en este tipo de procesos porque de hecho ellos realmente pues como pasa con tantas cosas no son especialistas y lo digo porque sobre todo en tamaños pequeños a veces hay una acudir a ellos es lo más cómodo pero como digo no siempre es lo más recomendable otro aspecto a tener muy en cuenta desde luego es el impacto fiscal o sea siempre en cualquier operación de esta yo solo he hablado de dos miembros que son comprador y vendedor y sabéis que al final en la mesa siempre se sienta hacienda y dice ah mira que bien me alegro entonces siempre participa de la fiesta y esto pues tiene que ser así pero claro el cómo se analice esta operación desde el punto de vista fiscal pues es muy importante sobre todo en operaciones en las que a lo mejor el que vende pues el resultado de la empresa es el resultado del trabajo en toda su vida se va a jubilar y de hacerlo de una manera o hacerlo de otra pues puede haber una diferencia y luego un factor clave según qué tipo de operaciones sobre todo en las que si uno grande vamos a decir sencillo si uno grande compra lo pequeño pues ya está luego ahora lo que quiera pero a veces bueno se produce una operación parcial o no solo es un te lo vendo y tú haz lo que quieras sino que a veces luego hay que convivir en esos casos es muy importante también el cómo se desarrolla de manera conjunta el plan de negocio a futuro y el cómo se regulan esas relaciones con el pacto de socios y cada uno de estos puntos podría dar para una presentación por sí sola también en este proceso puede ser importante el papel del asesor aquí dar algunas pinceladas o recomendaciones o advertencias en relación a este tema es muy importante diferenciar lo que podríamos llamar el asesor curo profesional de M&A de operaciones de compraventa con meros conseguidores o brokers que también los hay como en todos los sectores al final conviven distintos perfiles que a veces es importante diferenciar porque a veces el mero conseguidor pues puede ser incluso más económico pero realmente te puedes acabar perdiendo toda una serie de servicios o de ventajas o de valor a lo largo del proceso que puede ser bastante crítico esto es algo que hay que valorar por lo tanto si hablamos del asesor tendría que poder ser completo y poder cubrir todas esas fases de las que hemos hablado y por lo tanto ahí es ya mucho más fácil desde la empresa me da igual comprador o vendedor recogerle recoger un valor de hecho está comprobado cuando es que nosotros vemos internos son experiencias que ves que puede ser incluso un coste realmente muy barato un tipo de operación de este estilo a veces solamente se ve el coste no se ve todo lo que puede realmente aportar y hemos visto casos en los que realmente le puedes llegar a subir muchísimo la valoración de la empresa por ejemplo si hablamos de vender porque la empresa a pesar de que conoce su proceso y su negocio y su día a día pero no cómo sacarle brillo a la hora a la hora de venderla y bueno pues un poco las ventajas pues serían estas desde en cada una de las fases pues desde ayudar a identificar oportunidades que no siempre es fácil o que te puede interesar hacerlo de manera confidencial y a través de un asesor pues lo puedes resolver bastante bien nosotros contactamos por ejemplo con empresas en las que nos dirigimos tenemos mandatos de compra y nos dirigimos a empresas y al que nos dirigimos hasta la fase final no sabe a quién estamos representando con lo cual el sector está más despistado no sabe quién es el que está ahí comprando hasta el punto final ganar tiempo desde luego credibilidad porque en el momento que te diriges a alguien a través de un intermediario de un asesor ya realmente estás dando la confirmación de que va en serio por ejemplo sobre todo esto es muy útil si lo que quieres es vender a lo mejor si solo eres tú el que lo va dando adicción y va dando voces por ahí pues bueno me ha dicho que pero ya veremos a ver si es verdad no está claro sin embargo y de hecho de esto se aprovecha el comprador tenemos un caso concreto ahora que también lo recuerdo porque salió de este mismo servicio de una empresa relacionada con el sector de la automoción que se había dirigido por motivos de jubilación decide vender se había dirigido a algunas otras de su entorno como posibles compradores naturales y la realidad es que había habido ahí cierto aprovechamiento porque veían una posición de debilidad veían en este caso es hay una propietaria y veían a la señora más débil y decían bueno ya se jubilará y acabaremos comprando esto a precio de saldo esto es el resumen final porque veremos cómo nos acabamos quedando con su cartera y demás porque bueno pues no sé no tiene ni siquiera que ser correcto pero era una idea que había en el sector entonces uno de los primeros puntos en los que se trabajó por ejemplo cuando cogimos ese proyecto fue en decir cuando contactábamos con los del sector algunos de ellos ya habían sido contactados fue decir lo voy a decir ahora así de manera un poco simplificada se va a vender sí o sí o sea puedes estar interesado o no no pasa nada pero no va a caer o sea de aquí a un plazo se va a vender porque vamos a contactar con quien sea necesario para y estamos a punto de cerrarlo ya y se ha llevado el proceso y literalmente estamos hablando de una operación más o menos pequeña la empresa vende unos 2 millones y estamos hablando de que se va a duplicar el valor del que estaban hablando al principio del proceso y no es porque no reconociesen el valor sino porque bueno pues como digo había esa esa percepción en fin bueno un poco todos esos puntos que tenéis ahí por lo tanto lógicamente diréis bueno pero eso en la parte que te toca digo bueno de acuerdo soy parte interesada pero algunos los conocemos de hace tiempo nosotros en este caso estoy hablando como asesor pero nosotros desde la empresa además de participar como asesores externos en algunos procesos también invertimos y somos invertores o sea tenemos una pequeña cartera de inversión propia de haber entrado en proceso por lo tanto también hablo como empresario y en esa parte bueno actualmente estamos participando en una cartera de unas 15 empresas en diversos sectores en el camino me ha tocado y hablo ya incluso en este paréntesis como empresario no solo como asesor estar en varias operaciones a un lado o a otro y cierro paréntesis por lo tanto no solo hablo como asesor yo creo que el principal problema cuando se plantea esta figura no es la del asesor sino como decimos la del no asesor esto si que es un problema porque entonces ahí si que entras en otro tipo de cuestiones pero como todo si está gestionado y se hace un planteamiento profesional pues claramente puede tener sus ventajas en el punto final casi en el horario de manera muy rápida cuando analizamos una empresa antes he dicho que podemos considerar que es un ente vivo que pasa por diferentes fases fundamentalmente serían cuatro que las vemos aquí de manera muy gráfica incluso hablando desde el origen cuando la empresa ni siquiera es empresa como tal sino que parte de una idea pues evidentemente en ese punto el riesgo es altísimo y digamos que siguiendo una especie de proceso natural luego evidentemente puede tener altibajos pero conforme va avanzando el desarrollo de la idea va disminuyendo el riesgo y a su vez en el origen cuando estás justo en la génesis de la idea la necesidad de capital es cero pero va aumentando hasta un determinado punto en el cual pues la propia empresa ya pues si sola genera recursos y tal bueno esto simplemente lo que nos viene a mostrar de manera muy gráfica es que nos podemos encontrar diferentes tipos de inversores en función de cada una de estas fases esto es algo de lo que se habla mucho es el inversor de las startups etcétera etcétera y esto lo muestro porque una de las lo último que os queríamos contar era un poquito en relación a esta figura porque la figura del capital riesgo porque sigue siendo como un gran desconocido sobre todo en el tejido pyme y y es una figura que cada vez tiene mucha más importancia en el mundo en general los datos del sector son crecientes año tras año incluso en los últimos años de pandemia en el mundo en general y en España en particular de hecho España se está empezando a convertir un destino de cierto interés para inversores internacionales a pesar de que aquí siempre tenemos una visión como muy desastrosa de nosotros mismos pues bueno tenemos ciertos atractivos y ciertos puntos a favor como para que esa entrada de capital se produzca y esto dinamiza y hace que también los inversores nacionales pues tengan que movilizarse de manera muy sencilla podemos decir que hablamos de capital riesgo en general pero que podemos diferenciar dos grandes bloques que son dos mundos muy distintos por un lado hablaríamos del private equity que sería el que se lleva a cabo en empresas ya desarrolladas ahí tenemos compañías maduras con cuentas de resultados sólidas vamos a decir que posiblemente cualquier empresa que ya está en funcionamiento y cuando hablamos del mundo de la startup digamos que la parte de capital riesgo que interviene ahí es lo que se llamaría el venture capital que va dirigido a compañías más jóvenes sin balance y con operaciones más sencillas con un horizonte menos claro esto no he dicho de manera peyorativa hacia la empresa sino por su propia naturaleza por el hecho de decir oye la empresa está arrancando puede ser un proyecto muy serio pero bueno hay una gran incertidumbre asociada veremos si realmente evoluciona así o no en el primer bloque no es una operación tan financiera las operaciones de venture capital son tamaños más pequeñitos y como digo no son tan financieras sino que es mucho más importante el encaje entre los socios y lo que cada uno vaya a aportarle al otro por no entrar en más detalle y sin embargo las del private equity la parte de los socios es importante yo mismo la he resaltado antes pero hay una componente o sea no se puede eludir que hay una componente financiera mucho más importante porque allí hablamos ya de cifras más grandes que requieren pues un análisis más detallado etcétera bueno en estos momentos como digo este es un sector que está muy activo nosotros tenemos mandatos de inversión para que os hagáis una idea por más de o sea en estos momentos más de 250 millones de euros eso no significa que todo este dinero se puede invertir en Aragón desafortunadamente no será así lo que quiero decir es que diversos fondos con recursos X lo que nos dicen oye tenemos mucho interés en localizar empresas concretas de este 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 y que hay un sector hay una serie de sectores y tamaños que de alguna manera están en el radar y en el cual pues hay mucho interés en entrar en it y esto bueno pues nos parece una cosa interesante incluso de interés ¿no? que puede ser para vosotros conocerlo porque por alguien pues podría encajar ¿no? a veces nosotros como se suele decir a veces estamos haciendo búsquedas activas de no sé qué mil maneras y resulta que tenemos una empresa que está aquí aquí no en Zaragoza sino que puede estar aquí en la sala y que puede nosotros tendríamos que habernos conocido porque puede haber encaje conjunto ¿no? para ambas partes esto que he dicho para terminar ya antes he hablado de tamaños estos son tamaños concretos de los que estamos trabajando en este momento como he dicho desde un millón hasta quince con lo cual fijaros que el rango es bastante amplio se podría decir que más del diría que más del 90% de las empresas de Aragón del tejido de Aragón está dentro de ese rango de valoración con lo cual podríamos decir que prácticamente aunque se la pime pues es realmente la gran mayoría y en cuanto a sectores pues también muchísimos o sea de recientes se ha trabajado en sectores de relacionados con la formación relacionados con el reciclaje relacionados con la automoción que antes he nombrado relacionados con la construcción que parece que está demonizada pero sigue habiendo posibles operaciones relacionados con temas de mantenimiento con instalaciones industriales soy muy genérico porque a veces no sé qué pista di y resulta que me han pillado intento ser en este caso muy genérico pero son casos concretos de los que se están trabajando o sea no son hipotéticos son casos concretos y que sirven de ejemplo de decir oye pero esto es aplicable a todos los sectores diría si cuanto más industrializado estés más tecnología tengas mejores resultados mucho mejor esto está clarísimo pero no solamente es válido para empresas tecnológicas o industriales o de no al final hay movimientos de todo tipo bueno siempre hay sectores que pueden estar un poquito más se ven con más cautela por la hostelería es verdad que en los dos últimos años no pues no todos conocemos no está viviendo su mejor época pero eso no significa que no se hayan podido hacer operaciones de hecho yo recuerdo una empresa concreta se dirigió a este servicio hace un par de años y finalmente no se avanzó con ellos por nuestra parte y precisamente la semana pasada me llegaba la información por parte de un inversor que dijo ah pues mira compré tal anda pues compraste tal así porque resulta que era primo de no sé quién y era un sitio conocido o sea una operación que se ha hecho en el último año y pico con lo cual se siguen haciendo de manera constante entonces esta es la realidad y con esto yo me callo os doy voz una oportunidad de que queráis podéis preguntar todo lo que queráis estamos un poquito fuera pero ha sido por el retraso tecnológico si por supuesto para todos no sé si bueno aquí David venga aprovechamos y luego ya veo que hacemos con el micro son dos preguntas que se pueden unir que toda esta exposición está muy bien para planificar ya si no va a hacer la venta o si va a buscar para comprar porque también existe la posibilidad de que estar en una posición pasiva de que a uno le llegue la opción y entonces claro tendrá a lo mejor que empezar a pensar en todo este proceso o no y luego relacionado con esto creo que es lo más normal que haya asesores en las dos partes o normalmente predomina en la parte que lo inicia o igual hay de todo pues mira hay de todo empiezo por la primera parte todo este proceso es válido tanto si decides de manera proactiva tomar esa decisión yo te diría como si te viene dada porque es verdad que a veces tú estás ahí tranquilamente y un buen día te llama alguien de hecho yo mismo os he dicho yo llamo a alguien a veces yo llamo a alguien y le digo oye y sé que esto es raro de hecho esto es bueno de hecho es la llamada como decimos a puerta fría porque no estás ahí normalmente la gente no está esperando a veces sí a veces te dice a veces te dice me llamáis todos los días o me están llamando tal porque están en un sector que es como muy atractivo y pues está recibiendo llamadas no es lo habitual entonces es habitual que alguien se encuentre con esto de entrada yo diría que en cualquier caso es como vale sea porque tú lo decides o porque te viene acude al paso uno paso uno intenta ver al menos plantéate por qué puntos deberías ir pasando para realmente que se produzca el mejor desarrollo posible esto en el mundo de la venta se dice cuando si no trabajas bien un proceso de venta al final nunca mejor dicho te ves obligado a negociar y hablar solo de precio muchas veces es porque eso no se ha trabajado bien desde el principio sin embargo si lo inicias bien tienes garantizado hombre aquí garantizar no te garantiza nadie nada pero aseguras muchas más probabilidades de éxito y en relación a lo segundo lo normal es que cada vez haya como decíamos más especialización y que haya un asesor de cada lado pero también es verdad que a veces en operaciones pequeñitas nos toca hacer de mediadores y obviamente acabas representando y defendiendo los intereses de una parte que es el que inicia el proceso que por ejemplo puede ser pongamos el que vende pero la realidad es que tienes que hacer ahí una especie de mediación que acaba siendo lo bueno para los dos porque si no es que no se lleva a cabo la operación operaciones pequeñitas es normal que se pueda producir ahí tienes que ver me da igual que estés en un lado o en otro cómo te ganas la confianza de ambas partes y que quede claro que defender los intereses de quien realmente está claro clarísimo pero bueno en tamaños más grandes esto se ha vuelto además no solamente es que haya uno es que hay equipos a cada lado o sea esto se ha vuelto ya a veces complicadísimo como hemos hablado de procesos de beauty legends uno de los del año pasado que era de una pyme a una multinacional bueno es que las videoconferencias eran esto las de las es que había 15 personas así a cada lado y era normal fiscal laboral no sé qué tal pero de este 3 pero del otro no sé qué pero aparte dos más de la empresa 7 o 8 a cada lado bueno es lo que hay gracias quería saber si por ejemplo si os comenta a vosotros estamos interesados en tal país buscar una empresa para comprarla ¿qué hacéis? ¿cómo hacéis el análisis? ¿cómo hacéis la búsqueda? ¿cómo hacéis todo? sí a ver básicamente hay varios pasos digamos que incluso en general ¿vale? más que se pedió en general y luego vemos un poco de cara a un país concreto lo primero de todo hacemos y lo digo porque también es importante antes incluso de aceptar cualquier mandato hacemos siempre un llámalo estudio tanteo mínimo ¿no? y si no vemos opciones se descartan y se descartan varias al cabo del año ¿no? por por la razón que sea o porque no vemos tamaño suficiente o porque y podría ser el caso alguien nos dice oye queremos comprar una empresa yo que sé en Rusia pues igual ahora lo descartamos y dices es un ejemplo como muy casi lo digo irónicamente ¿vale? en este momento pero me da igual puede ser en cualquier otro sitio en el que digas es que allí no vamos a tener capacidad de penetración para hacer estudio o lo que sea dicho esto tiramos de inversores en cartera que también tengo que decir que suena muy bien pero que cada vez es lo menos efectivo o sea ¿tenemos inversores en cartera? sí ¿es lo más efectivo? pues a veces cuesta porque esto significa perfiles que te dicen que tienen interés pero es lo único que tienen interés porque cuando luego les propones cosas concretas para comprar sí 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 para sí vale bueno te lo digo genérico tienes razón los tiramos de inversores ya que he empezado termino y ahora te respondo tienes razón tiramos de inversores en cartera luego hacemos búsquedas activas y además nos apoyamos en otras redes partiendo por ejemplo en este caso de CEO una de las ventajas del propio servicio es la conexión porque a veces a través de la propia institución a nivel nacional e internacional podemos desarrollar ese proceso a la hora de comprar es algo más sencillo porque efectivamente allí lo que hacemos es identificar el mercado y contactar con ellos o y o contactar con partners que puedan estar en ese país esto cada vez está dando más de hecho por ejemplo nosotros participamos en alguna por ejemplo ahora en concreto de alimentación con una empresa con una multinacional y es a través de algún partner lo cual es un poco la búsqueda activa la colaboración con instituciones y la colaboración con partners que pueda haber si no somos capaces de identificar búsqueda activa o no vemos con los partners pues decimos oye esta es imposible y lo rechazamos ¿no? porque es que si no es una locura nos metemos en un proceso que no tiene salida y es desastroso para todos y suelo apuntar que puede ser que se dan casos que ya esté el contacto realizado no sé si es el caso pero que puedas ya tener identificado a un distribuidor o a una compañía ahí se puede negociar o mediar directamente claro también en la operación en cuanto es que tengo los potenciales ya o tres claramente que son los que me interesa contactar ¿no? Sí también sí sí se ha parecido en cambio has comentado antes con el tema de la valoración que había que tener en cuenta lo que eran las perspectivas de las sí depende de la posición de los encuentros el vendedor igual dice con esto si inviertes algo más puedes duplicar la vacación por los resultados pero claro el comprador también nos olvidamos de los resultados anteriores pero son los que emparcan de él sí entonces claro cómo cómo se modera eso cómo se tiene en cuenta la hora de fijar un precio porque son las perspectivas futuras pero más vale un toma que tres se daré ¿no? Sí a ver aquí varias cosas diría el comprador no te va a pagar por un valor que le va a aportar él normalmente en condiciones normales o sea en condiciones normales es mira tu empresa tenía esta proyección de facturar 5, 6, 7, 8, 9, 10 y yo comprador sé que puedo pasar no 5, 6 sino 5, 8, 12, 18 yo qué sé pues claro dice vale pero no te voy a pagar por todo aquello claro te voy a pagar por la proyección que tú tendrías que es la que me estás ofreciendo y a partir de ahí yo veré cómo le desarrollo más dicho esto estamos viendo valoraciones espectaculares en el último año porque aunque como hay tanto interés en algunos sectores lo que estamos viendo es que aparece el comprador y hace vamos a decir por múltiplos ¿no? que no es que sea la más exacta pero es la que todos nos manejamos a veces como se suele decir tomando un café pues si el mercado estaría ofreciendo ahora no sé múltiplo estándar 5, 6, 7 por ahí puede andar ya con 7 ya empieza a estar bien valorado estamos viendo en algún caso que te llaman a la puerta y te ofrecen por 15 mejor esto solo se sostiene porque él está dispuesto a pagar por un valor que espera recoger que él va a generar siendo realista nosotros no estamos generando esto porque eso nos llevaría a un escenario de 15 años de recuperación y está tengo una propuesta concreta o sea un caso en el que además es una empresa en la que estoy en el consejo de administración en la que hemos presentado en el consejo de administración una propuesta que es por 15 le dita actual o sea no es una hipótesis entonces bueno ¿cómo se equilibra? pues se equilibra fruto de la negociación y a veces es que hay sectores que están muy cotizados y no es súper tecnológico es un sector que tiene una componente de mantenimiento importante y que los grandes se han dado cuenta han llegado a la conclusión de que si quieren entrar tienen que pagar ese valor no digo que sea extrapolable al resto lo pongo como ejemplo de la volatilidad que hay también en este caso entonces se llega a un acuerdo cuando ambas partes dan por bueno el valor lo que te estoy ofreciendo sería un múltiplo por 6 pero claro realmente sé que tú de otra manera no entras entonces yo quiero 10 bueno 10 no pero al menos 8 ah pues 8 está bien está bien es muy simplificado pero va por ahí siguiendo el libro con esto si en el caso de que si van a pagar por rendimientos futuros por el desarrollo de la actividad de la empresa pero en el caso de que no haya alguien que sale y alguien que entra y se hace el desarrollo de la empresa ¿me conviva en la parte anterior con el nuevo y el que está con inversor? claro ahí ya el desarrollo el desarrollo va a ser conjunto en teoría la valoración va a ser algo más baja por lógica eso va a llevar a una valoración más baja porque a partir de ahí lo que sea lo van a construir conjuntamente y van a asumir los riesgos conjuntos para bien y para mal pues no se van a casar esto ya no es te la vendo sino que oye a partir de aquí juntos vamos a ver cómo construimos esto entonces ahí estaríamos en un punto intermedio por lo tanto fíjate pero por eso precisamente es importante tener esa valoración y esa documentación digamos lo mejor armada para que puesto que va a haber negociación es decir cesión vamos a intentar partir del punto más alto si estamos vendiendo y si estamos comprando lo mismo cuanto mejor haya estudiado lo que voy a comprar mucho mejor porque voy a identificar de todos los riesgos del mundo este es el juego básico desde el punto de vista del comprador cómo se pueden limitar los 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 obviosos o que pueda haber por parte de los anteriores socios pues con recepciones de parte del pago la la iba a decir la última moda sobre juicios que pueda haber pendientes que eso ya lo valora es aplazar el pago si es aplazar el pago al final lo que se está imponiendo y tiene bastante lógica es que claro oye me lo creo todo pero realmente la manera de comprobarlo es que realmente se vaya se mantenga en el tiempo lo que me está sucesiendo y por supuesto además de legalmente y por contrato pero legalmente y por contrato con un pago aplazado esto se está volviendo estándar en el mercado se dice en tantas otras cosas con porcentajes cada vez más altos y ahí viene el interés de claro y quien dice oye yo en esas condiciones no quiero vender porque lo que se está viendo en muchos casos y hemos visto unas cuantas es que la frase coloquial es la de la está comprando con mi dinero o sea la está comprando con lo que luego va a generar bueno claro pero hace falta ver luego hay que poner más cosas ahí lo digo como coloquial pero te referías a esto bueno sería por suma que nada por desmandas o mala gestión previa de alguna cosa que salga al cabo de a veces es que sí por supuesto hay que identificar y saldrá de las judíneas las judíneas son más importantes antes yo veía algunas que era como de pasaban por encima ahora realmente sale todo y debe ser así en una empresa que tiene cierto tamaño que pueda tener sus auditorías anuales es más difícil que pueda salir algo de las que son más pequeñas que no tienen es más difícil en las que el asesor eh sí contable o fiscal sí de buena fe para ayudar al socio a más tamaño menos riesgo en ese sentido porque además incluso cada vez está más desarrollado políticas de compliance etcétera etcétera con lo cual realmente eh tengo un caso del año pasado que salió un poco así llamativo ¿no? para que nos quedemos con el ejemplo de hoy exacto ya sea se dijo desde el primer momento pero hubo hay un punto de conflicto tremendo porque había habido un fallecido de accidente laboral un tiempo antes y claro por supuesto esto la empresa había actuado pero bueno había habido un accidente además un accidente que era negligencia del propio empleado pero el resultado final es dramático había pasado ya tres años pero el comprador era fue multinacional era un tema de perdón que cotiza en bolsa entonces es que depende de hasta que no se cierre eso yo no puedo tener ahí con perdón muerto ahí porque es que esto me hunde si el tema está claro si el tema está clarísimo si no es una cuestión de lo claro que esté legalmente sino de la repercusión que esto pueda tener impacto entonces bueno ahí eso desencadenó bueno desencadenó una revisión jurídica que contrataron a uno de los super despachos internacionales que les costó 60.000 euros el asesoramiento jurídico específicamente de eso de eso exclusivamente que es son cifras internacionales y es como de visto desde nuestro contexto es de que pasa dices ya pero claro pero es que aquí el riesgo no era pequeño no sé es un ejemplo claro que si tienen que ir todo súper estudiado y suele salir y salen a dividir a más tamaño más necesidad de hacer una dividir y es potente y de identificarlo todo y de llevarlo al contrato pero además de todo eso de manera práctica se acaba regulando por pagos aplazados en gran parte porque es la medida de presión que tienes para que se resuelva más si hacéis o sea hacéis compraventas con empresas mucho más pequeñas que facturen menos de un millón de euros o conoces a la licencia si a ver hemos trabajado como decía en operaciones más pequeñitas he dado las cifras actuales por ajustarme a la realidad porque es tal cual o sea hay una que está se está trabajando de ese tamaño poquito menos y otra que está estará casi más cerca de vamos a decir en 18 para entre 15 y 20 pero se ha hecho alguna operación más pequeñita no es lo habitual no son sencillas pero se trabajan también porque no son sencillas por lo que hablábamos antes porque a veces parece que más pequeño más fácil no no a veces es al revés hay que investigar hay que hacer más esfuerzo de cara a la venta porque en esos tamaños aunque parece es mucho más fácil vender una empresa muy grande si mañana Repsol sale a la venta decide se vende pero una más pequeñita ostras cuesta más en cada uno de los pasos pero sí se pueden trabajar y sobre todo y también hay que decir que en ese sentido el servicio aporta porque a veces sobre todo se tiene más vamos a decir sensibilidad con empresas más pequeñas si vienen a través del servicio por decir bueno pues es lo que hay y o a poder apoyarnos también en la red puede ser o sea hoy en día no se puede garantizar que la red sea ya la solución ni nada pero a veces es la ayuda a resolverse oye ¿qué tal negocio? y luego ah pues mira sí puede interesar de hecho por ejemplo cuando hablaba antes de la cartera es en los tamaños que más funciona porque ahí sí que tenemos a lo largo de los años también se han ido acumulando cantidad de contactos de gente en esos tamaños más pequeños que tiene interés en hacer cosas y bueno y siempre hay movimientos en tamaño pequeño o considerar que se vende o se transporta o que no funciona o que no funciona sin embargo muchas empresas o pequeñas empresas no es así pero se pierden se pierden a mí me da una lástima o sea si te dedicas a estas cosas me parece me produce dolor de verdad o sea cuando te enteras a veces de noticias de esas que dices ostras esto es como yo que sé si eres médico es algo que te dedicas efectivamente es así y luego bueno pues como empresario todos sabemos el esfuerzo que cuesta crear algo entonces que se pierda es que desde cualquier punto de vista es dramático la pregunta el servicio este con COE podéis comentar un poquito la que consiste etc bueno os mandamos información también a los que estáis conectados que os vean muy callados pero es decir nosotros actuamos como organización intermediaria es decir tenemos un servicio muy logado en este caso como un proveedor de consolvencia acreditada que además con éxito probado hemos trabajado operaciones que funciona que mantenemos un poco con ese objetivo de evitar el cierre de empresas igual que ayudamos a crearlas que también tenemos el servicio de autoempleo pues evitar el cierre de empresas y el empleo que ello conlleva fijaros todo lo que va a decir pues el servicio os mandaríamos más en detalle pero claro no es un estándar depende del perfil el inversor el que busca invertir el que busca una venta parcial el que busca de socios el que quiere vender por jubilación hay que analizar cada caso particular lo hacemos de la mano de Javier y su equipo ellos entran a trabajar y en el momento que necesita nuestro apoyo por la red en este caso derivar a un tercero derivar a un internacional ahí entramos nosotros estamos en permanente contacto pero desde el momento que la propuesta el proyecto se acepta es importante como dice Javier ese estudio de viabilidad previo que en ocasiones nos hace invitar a rechazar una operación porque no vamos a poder ser útiles o derivarlo a la bolsa de traspasos de X organismo con una primera reunión de contacto ahí ya vemos un poco el perfil el interés trabajamos una propuesta personalizada ya es Capital Intelectual que la prepara tenemos también deciros que unas condiciones económicas acordadas que entendemos que pueden ser más ventajosas comparadas con otras con otras que pueda haber en el mercado que por supuesto está abierto que podéis dirigir a cualquier firma que se dedique a estas cuestiones nosotros hemos optado por esta y también porque queríamos ofrecer algo profesional y en condiciones adecuadas no hay precios tan poco fijos como digo es un rango dependiendo del proyecto que la tendría que analiza la empresa en este caso ¿vale? entonces eso es contactar con nosotros he dejado en el chat un correo que os mandaremos información que en cualquier momento podemos tener ya una reunión en ese tema como bien apunta Javier muy confidencial y eso ya sería muy bien ¿vale? Gracias 40% aplazado y de 3 años no sé por parte unas cifras y un plazo concreto incluso incluso ligado a los revistas ¿no? sí, sí o sea que si se llegaba tarde sería tanto y si no tanto así es con parte incluso variable por eso digo pero bueno ahí totalmente de acuerdo es así pero vamos para tener una referencia rápida pues sí que se entiende que debe haber un pago inicial del 60 ¿no? de la mayoría porque si no vas a tomar el control si no vas a pagar ni la mitad más uno y claro más de 3 años pues hombre también a ver ¿no? pero yo creo que ya es un plazo más que razonable incluido para el comprador que ya a partir de ahí asuma su riesgo completo vamos fuera de tiempo un poco en los sectores has comentado algunos coincido me llama la atención además coinciden que ha habido un antes y después de pandemia son todo el apetito y sobre todo el tema de logística transporte que está tan de moda y el tema de salud desde el tema geriátrico hasta el tema de hospitales todo lo que está alrededor de la vacuna pues ahí sin entrar en detalle lo que afecta a vosotros pero más como visión general de confidencia más así si véis esa tendencia sí bueno o sea por ejemplo para los fondos de inversión todo lo que tiene que ver con salud es totalmente todo lo que tiene que ver con logística también todo lo que tiene que ver bueno es que es que es que es muy amplio ahora es más fíjate no sé si hay alguien del sector o no pero te dicen que no tenga que ver o sea te dicen las excepciones en algunos casos que no tenga que ver con construcción esto es una frase recurrente últimamente también ha pasado al capítulo de excepciones la hostelería que no tenga que ver con hostelería a veces pues también por temas de pandemia y tal pues han quitado servicios en general por aquello de que personas y tal y por el riesgo de operación de ese sector y fuera de eso lo que se ha producido sobre todo esto antes no lo he nombrado pero aprovecho la pregunta es que la industria en general se ha profesionalizado mucho lo que significa como en cualquier otro sector que se está verticalizando entonces ya no realmente yo aquí no lo he dicho así pero lo que yo he dicho es un error ya no se puede hablar de los fondos en general es que hay fondos especializados en cosas entonces empiezan a parecer cada vez más especialistas y un poco por ahí sí de manera que de manera que no se te correcto con lo cual dices bueno es que ya casi no hay ningún sector que no toque bueno energía ahora me viene a la mente total pero es que dentro de energía hay también verticales ya es que dentro de salud ya lo de antes te decían no que tenga tecnología es que ahora ya es pero que define tecnología que quieres dentro de tecnología entonces ahí ha habido un gran avance y también en cuanto a tamaños por ejemplo antes el gran salto vino por tamaño porque hasta hace tres años es que prácticamente ningún fondo de inversión hablo de Pravi Equity no de Venture Capital Venture Capital ya hemos dicho que entran en compañías más pequeñitas pero de Pravi Equity no entraban nunca en operaciones por debajo de tres millones de Vita una empresa que tuviese menos de tres de Vita con lo cual pues ya la evaluación iba a ser mínimo 15 o 20 de manera simplificada y ahora ya te empiezan a bajar casi todos sigue habiendo muchos que no pero ya muchos de ellos bajan a dos unos cuantos a uno y ya empiezan a aparecer incluso fórmulas incluso por debajo de uno de Vita con lo cual la llegada a la PIB ya es mucho mayor eso por tamaño y por especialización totalmente entonces en Aragón tenemos bueno alimentación por ejemplo alimentación tampoco entraban tanto porque se decía no es que no está tan industrializado pero es que hoy en día el sector de la agricultura es que es casi de los más avanzados tecnológicamente con lo cual ya se pueden hacer planes de negocio con bastante más precisión esto hace años era distinto pero hoy en día ya todos lo sabemos y son sectores de los que tenemos aquí cualquiera de los que tenemos nosotros son de los atractivos realmente por eso ha habido tanto interés en Aragón porque aquí llevamos un montón de años hablando de nuestra posición logística y de no sé cuántas cosas pero a lo mejor no lo veían desde fuera de la misma manera y ahora ya eso sí que se está reconociendo desde la posición que nosotros vemos en esa industria de inversión ¿qué tal perdón todo lo que toque tecnología siempre es lo más gustado porque al final es donde previsiblemente vas a conseguir mayor escalabilidad y por lo tanto mayor rentabilidad al final un negocio desde luego si no tiene industrialización pues va a ser difícil poder hacer cualquier previsión de futuro vas a tener que comprar más en base a valoraciones de pasado de activos y a partir de ahí a ver oye qué rendimiento le sacas tú si tiene más industrialización ya vas a poder darle una mayor estabilidad en las previsiones y si tiene tecnología vas a poder escalarlo con lo cual lo que para ti vale 5 yo le doy otra escalabilidad y vale 10 entonces esto es la tecnología a ver si en concreto no me refiero a la tecnología tu empresa realmente tiene esa componente tecnológica de escalabilidad porque son palabras muy guays que utilizamos a todas horas pero luego no es fácil trasladar eso a un plan de negocio a veces otro de los trabajos que hay que hacer que aquí no le hemos nombrado es como una especie de trabajo previo de vamos a decir de poner bonita la compañía oye está muy bien lo que tienes pero ahora mismo el valor es este hasta que no hagas esto, esto, esto y esto no vas a poder realmente sacarle el valor que a ti te gustaría o que se corresponde con lo que tú has invertido falta darle un paso más ¿no? pero sí oiga tecnología porque va a ser luego les garantiza y si hablamos por ejemplo si es inversor industrial va a tener una visión a mucho más largo plazo pero si es financiero de capital riesgo no olvidemos que este tipo de inversor entra para luego salir con lo cual en 5, 6, 7 años va a salir con lo cual eso antes se veía como negativo porque se decía no, entran te exprimen y salen bueno, ahora ya esto ya no va así porque antes incluso entraban solo se sentaban en el consejo por lo cual incluso tú decías pero si yo no tenía consejo y ahora de repente tengo aquí a unos tíos como se decía con corbatas carísimas y que no hacen más que nada y me los tengo que llevar a comer esto ya o sea si esa es la imagen esto ha cambiado mucho primero porque ya nadie lleva corbatas ni carísimas ni no segundo porque los consejos además hay que trabajar y tercero pues porque aunque haya un control financiero que lo hay a nivel de consejo tienen claro que tienen que implicar sí que aportar valor la semana pasada la semana pasada yo estuve en una negociación de una de las empresas en las que estamos vendiendo que está planteándose hemos conseguido al final una terna de inversores para ver un poco cómo negociar mejor esa posición uno industrial dos financieros de los dos financieros uno es fondo de inversión y otro es un search fan que no lo hemos nombrado pero un search fan es una figura parecida que busca solo una entrada y la negociación era vamos a decir a la inversa o sea no era el fondo diciéndole a la empresa te voy a dar tanto un múltiplo u otro la empresa diciéndole está muy bien te puedo dar entrada es una empresa potente que tiene capacidad o sea esto no todo el mundo lo puede hacer así pero y la conversación era ¿qué me vas a aportar? y el otro le dice no pues networking networking está guay pero ¿cómo? ¿dónde? no porque tengo más específico o sea a un nivel de quiero que tú me muestres lo que vas a hacer de manera concreta porque que me vas a poner es la que he nombrado de más potente de que vas a poner 15 millones esto lo tengo claro ya sé que los tienes lo que quiero ver es que me vas a aportar a partir de aquí entonces esto esta empresa tiene una componente tecnológica importante esto es lo que es fundamental el decir oye ¿qué tiene que aportar mi nuevo socio? porque a veces no solo es dinero que es fenomenal dices pero a este siempre le dicen termino con al menos en la respuesta a ellas siempre le dicen no pero claro es que a mí lo que me preocupa antes esta es una operación que la hemos ido rediseñando un poco para adaptarla y sacarle todo el potencial se empezó antes de la pandemia pero a raíz de la pandemia se vio muy favorecida se ha disparado y entonces dijimos espera vamos a ver que esto hay que plantearlo de otra manera para poder sacarle más valor entonces antes le decían claro es que si te doy no sé cuánto oye quién me dice a mí que no te compras un yate y dejas de trabajar y la empresa ya da para yates quiero decir que dices es que mi problema tu problema no es que yo me compre un yate es al revés es que yo lo que no quiero es que te sientes tú aquí para que el que te lo compre seas tú todo de buen rollo pero pero esta es la conversación esto ha cambiado también bastante en ese poder equilibrio negociador o casi como muy gráfico luego todo es mucho hay una componente técnica importante pero como ya había hablado de la parte más técnica anteriormente lo nombro así ahora más dudas no sé si igual como vamos ya fuera de tiempo los que estáis conectados no habéis dejado nada en el chat agradeceros la asistencia Javier muchas gracias gracias a todos que estáis aquí invitaros a que contactéis sin ningún compromiso de verdad con nosotros os mandaremos todo con Javier para nuestros datos y a los que estáis aquí a tomaros si queréis un café y comentar si queréis ir realmente por la dirección pues gracias hasta otra gracias